Hola, buenas. Hoy quisiera hablarles un poco de este producto que es el carrona estilado. Actualmente tenemos dos presentaciones. Esta que viene con los trozos más grandes en chonks y esta más pequeña que viene ya más granulada. Ambos son buenas ya que promueven la biodiversidad del sustrato y tiene muchas formas de utilizarse. Podemos utilizarlo mezclándolo en nuestro sustrato o lo podemos utilizar también el que viene más menudito, como si fuera un mulch. Aquí podemos ver cómo viene esta presentación que viene más sueltita, tipo arena. Y lo podemos utilizar pues para hacer un mulching en las plantas. Queda más o menos aquí. También es uno de nuestros sustratos preferidos para el tema de cultivo de orquídeas, ya que se le va muy bien en este tipo de sustratos. Y también pues como ya les había comentado que se puede mezclar al momento de estar haciendo nuestra tierra para los diferentes cultivos. ¿Ya? ¿Qué más digo? ¡Adiós! ¡Jijiji! ¡Jijiji! Gracias por ver el video.